Bueno, si empezamos por los objetivos, digamos, creo que están cumplidos en su mayoría. Las empresas que habíamos planteado que se estén radicando ya están culminando su radicación. Hay, bueno, de hecho, el ARE ya está funcionando en, está en el startup, pero está funcionando ya produciendo pellets de serrín. Por el otro lado, la gente de Computex está arrancando en el primer trimestre del año que viene. Ellos están muy avanzados en su construcción. La gente de Pronutra está con su planta terminada y esperando la aprobación del Senasa ya para empezar a producir. Con Cordialados está demorado, pero va a estar produciendo acá en el parque, esperamos en pasado el verano. Es decir, cuando ellos tienen que trasladar sus cámaras y una serie de elementos para poder cambiar de radicación. Y hemos completado la inscripción del RENPI, que fue un tema que dio bastante trabajo. Ya el Intendente Bordet ha puesto un pedido de ANR por 3 millones de pesos para iniciar la pavimentación. Estamos tramitando esto ya muy avanzado en el Ministerio de Industria. Esto sería la pavimentación de la avenida principal. Y por el otro lado, hay un par de radicaciones importantes en la rama alimenticia que estarían ocupando una empresa que hoy está parada en el parque industrial, que han adquirido ese terreno. Y sería también la próxima radicación que vamos a tener el año que viene. Es decir, que en cuanto a objetivos, de qué es lo que queríamos hacer y cómo... Siempre, por supuesto, estamos abiertos. Tenemos un par de consultas de una empresa de papel tisú que está terminando sus proyectos. Les hemos reservado los terrenos. Y tenemos una empresa de arándanos o de industrialización de arándanos que espero que con la buena temporada que parece ser ha sido esta que está terminando, puedan definir su proyecto industrial. Así que este es un poco el panorama de qué es lo que está pasando. En cuanto a actividad, el segundo semestre ha sido un poco... Se ha mesetado la actividad dentro del parque, como en muchas de las industrias, pero entendemos que el 2015 va a seguir aproximadamente con el mismo perfil. Y este año uno de los objetivos fundamentales era terminar el inmenso cantidad de papeleo que exigió la Nación, el área de parques industriales, para poder otorgar distintos tipos de subsidios para infraestructura. Un parque industrial bastante extenso, con una característica geográfica bastante particular, que es lo que estamos viendo también con las imágenes que estamos apreciando del dron, y que necesita mucha infraestructura para poder moverse en estos lugares. Se han conseguido algunas cosas y sobre todo con muchas expectativas para el año que viene. Bueno, el parque hoy tiene el 90% de las calles cubiertas con cordón cuneta y calles enripiadas. Todas las empresas que se han radicado se le han dado servicios, tanto de energía eléctrica como de agua potable más efluentes. Tenemos en proyecto hacer un nuevo pozo de agua subterránea, no porque nos esté faltando, sino para que esté como backup de las próximas. La planta de fluentes hasta este momento, por el tipo de industria que se está radicando, está funcionando bien y da la capacidad para el tipo de industria, que son industrias que tienen muy poca cantidad de fluentes finales al circuito. Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos una red troncal de gas natural, en la medida en que empresas que se radiquen necesiten gas natural, estamos dispuestos a hacer todos los aportes que sean necesarios para acercarles gas natural, junto con lo que es la nueva ley de promoción industrial de la provincia. Energía eléctrica, a través de la cooperativa eléctrica, estamos disponiendo, hay que hacer algunas obras complementarias que se estarán haciendo en la medida que se vayan pidiendo, digamos, que industrias que se radiquen vayan pidiendo, pero el anillo principal del parque está cerrado, digamos, es decir, que no tenemos que hacer conexiones internas, este es el planteo. Y sin duda, más adelante habrá que pensar en una nueva subestación transformadora que sin duda va a abastecer el parque y zonas aledañas. Y a pesar de que en las imágenes, sobre todo desde la altura, parecen que son bastantes los terrenos que están disponibles dentro del parque industrial, los problemas topográficos que tienen no hacen que sean tantos los terrenos. Por eso se viene hablando desde hace ya bastante tiempo de la posibilidad de ampliar el parque industrial en distintos sectores. Se habló en frente a lo que es el ingreso sur de la ciudad de Concordia y otras alternativas posibles. Esto es lo que se está hablando en este momento y lo que se están buscando, cuáles pueden ser las mejores opciones. Es un tema que está trabajando directamente la municipalidad de Concordia. Ustedes saben que hubo en su momento un proyecto de ley de expropiación. Esto en realidad entiendo que se ha partido por el lado de... Si bien los terrenos están declarados de interés municipal, se ha planteado el hecho de que se negocien esos terrenos y no se vaya una expropiación compulsiva. Me parece que no es el camino y que sobre eso se está trabajando y está trabajando directamente el Intendente Bordé comprometido con este tema. El proyecto que se había hecho, digamos, de terrenos aledaños más terrenos que están enfrente, que pertenecen a la sociedad rural y a una empresa, estamos hablando de 80 y pico de hectáreas, con lo que prácticamente duplicaríamos el total del parque que tenemos actualmente. Pero tengan en cuenta que también hay una ley que se está trabajando en este momento en la dirección de industria, en la subsecretaría de Industria y PYME y en la dirección de parques industriales de la provincia, que es modificar la ley de parques industriales para que puedan ser admitidos dentro de los parques industriales algunos centros logísticos y estaciones de transferencia de carga. Es decir, que esto vendría a completar un tema que tenemos pendiente que realmente es absolutamente necesario para la ciudad, digamos, como elemento de descongestión de tránsito y de concentrar las actividades en un solo lado. Las radicaciones que se concretaron este año en el parque son sumamente importantes e incluso una empresa como LARE está marcando lo que puede llegar a ser las futuras radicaciones y las posibilidades que tienen este tipo de empresas que ya vamos a ver funcionando más adelante en nuestro programa. Pero hay más, hay más interesados en radicarse en este lugar ya confirmados y otros que están en conversaciones para encontrar su lugar. Nosotros tenemos en este momento confirmados tres pedidos formales, digamos, una empresa alimenticia, una planta de reciclado de papel para papel de servicios, digamos, y una empresa metalúrgica que está trabajando en la zona, esto es una erradicación de Concordia, que estaría ampliando su capacidad, hoy hace servicios y estaría haciendo también fabricación de algunos transportes especiales para empresas de la zona, que es un tema de alta demanda y que hoy se hacen en Santa Fe o en Buenos Aires. Este es el panorama que tenemos hoy y mayores consultas, tenemos varias, algunas no las queremos plantear porque todavía no se ha concretado, digamos, el paso previo que es presentar un anteproyecto, ver si es viable y si ese proyecto es viable entrar dentro de lo que es nuestra posición, que es el, que los terrenos son gratuitos, entonces lo que no queremos son tener empresas con ruedas, sino queremos tener empresas que vengan y se queden y que sean sólidas. Pero hay varios interesados. Hay interesados, sí, sí, es así. Este es el planteo hoy, digamos, de cómo están, pero estamos contentos porque a pesar del tiempo, de las demoras, de algunas dificultades de algunas importaciones y de algunas entregas locales que también se hizo, el ARE, que es la empresa más grande que tenemos dentro de, instalándose en este momento, ya ha logrado ponerse en marcha, las pruebas han sido muy satisfactorias y creo que está creando un mercado distinto dentro de la zona que en su momento, y se están haciendo incluso, nos han comentado los dueños, ya están haciendo alguna prueba de utilización de combustible en empresas de la zona que se han interesado a pesar de que ellos están trabajando fuertemente para la exportación. Por más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.